No me gustó tenerte, la verdad que te necesitaba acá para charlar un ratito cara a cara en esta época de dificultades, pero quería proponerte tener una charla que vaya por fuera de lo que estamos viviendo médicamente, sino que sea un poco más filosófica, un poco más charlada, siempre sos un tipo que da respuestas y más en momentos como este. ¿Cómo andas, hermano? Muy contento de estar acá, la verdad que para mí también es un placer. Y te veo bien, Facu. Te veo bien porque la pasaste medio para el culo, como la pasamos varios, ¿no? Conocí la vulnerabilidad de nuestra especie. La vulnerabilidad de nuestra especie, qué bueno. Y la fragilidad, ¿no? Y también saber que de esta salimos entre todos, porque yo estoy bien, porque me cuidaba el que traía la comida o la que traía la comida, el enfermero, el médico, es una acción colectiva. Qué locura, qué linda definición, Facu. Conocí la vulnerabilidad de nuestra especie. Si vos decís que hay algo de la angustia existencial que propone Kierkegaard, que para mí es uno de mis filósofas preferidos, que es que el hombre es un ser de posibilidades. Y la posibilidad que yo tengo es morirme en un rato, cosa que los animales no la tienen en cuenta. Entonces, eso angustia. Sí, y también hay que interpretar que aceptar la angustia, aceptar las emociones negativas, es parte de nuestro bienestar. Uno piensa que el bienestar es estar siempre contento y alegre. O sea, hay que dejarlo pasar, hay que dejarlo que no pasar, sino que si entra... Claro, porque nos conecta con lo que está pasando, lo conecta con el contexto, y es fundamental para nosotros entender el contexto. Y aún se puede... La felicidad, inclusive, o el bienestar, se puede encontrar en situaciones muy complicadas y difíciles. Uno tiene la sensación de que uno está feliz cuando está en una playa, tomando sol o descansando. Y no es tan así. No, lo crea el cerebro e interpretar movimientos... Para mí el éxito en la vida también es disfrutar y comprender y moldear momentos intensos de la vida. No es solamente lo hedonista, es la complejidad y las cosas difíciles también tienen su maravilla. O sea, lo que te pasó a vos, o sea, lo tomás como algo positivo en algún punto. O sea, te sirvió como para... Sirve, cuando pasa una cosa así, traumática, la pasaste mal, podés crecer humanamente. Lo podés tomar como para... Y ahí va mi primera pregunta, que tiene que ver con la resiliencia. Siempre se habla de resiliencia. ¿Qué es para vos como neurocientista, como neurólogo, pero además como alguien de la neurociencia, de la ciencia, la resiliencia? Viste que es un término muy usado hoy. ¿El cerebro entiende que es la resiliencia? Sí, la neurociencia estudia mucho la resiliencia. La resiliencia es la capacidad conductual, cognitiva, cerebral que tenemos para afrontar los momentos de adversidad y crisis. Es enfrentar un problema, una situación adversa, atravesarla y salir fortalecidos. Y yo creo que, más allá de todo este dolor y sufrimiento que vivimos, que estamos viviendo y que vamos a vivir, hay una gran posibilidad de salir más resilientes. ¿Hay un... como sociedad? Sí. ¿La resiliencia se supera o se hace crecer en sociedad o es individual? O sea, ¿puedo ser un individuo resiliente, o sea, salir fortalecido de las situaciones difíciles y vivo en una sociedad que se deja vencer? ¿Puede haber individualidad en la resiliencia o solamente ser resiliente si todos a mi alrededor son resilientes? Buen punto, porque el bienestar personal no se puede escindir del contexto muchas veces. Por eso los países nórdicos tienen mayores índices de bienestar, porque hay más igualdad, menos corrupción, menos agresión, etc. Entonces, habiendo dicho esto, que el contexto influye mucho en nuestro bienestar y en nuestra resiliencia, también es cierto que uno puede trabajar la resiliencia a nivel individual. Hay más chances de ser resilientes en forma comunitaria si trabajamos lo individual. Esto es como acompañar o cuidar a un paciente. Uno lo hace mejor cuando está bien. Yo muchas veces a los pacientes les digo, cuídate porque la mejor manera, y permitite tiempo libre para vos para acompañar a la pareja que está enferma con enfermedades... Es cuidarte vos. Es cuidándote. Entonces, también la mejor manera de ser resiliente para la sociedad es que haya individuos resilientes, o sea que lo individual también impacta en lo colectivo. Si yo estoy bien, soy más resiliente, voy a tener más chance de influir en un contexto de mi comunidad más resiliente. Te sigo preguntando de algunas otras cosas y tienen que ver con la socialización para el cerebro. Y vamos a entrar de nuevo al cerebro, porque me gusta encararte científicamente y me gusta cuando me das una especie, no de clase, porque no te gusta decir esto, pero por lo menos me bajás a tierra un montón de conceptos que andan dando vueltas. Vos sabés muy bien que nosotros somos seres rítmicos, o sea, mi papá hizo 35 años lo mismo, mi abuelo 45 años lo mismo, desayunó a la misma hora, con el mismo plato, en el mismo lugar, al mismo laburo, sonaba la sirena de cenor, mi abuelo iba a la fábrica, mi papá llegaba al trigo, se iba a panecochea, volvía dos meses reparando, navidad en el mismo patio, con la misma... Bueno, y hoy esto se nos vino abajo. Digo, ¿qué pasa con el ritmo al cual está acostumbrado el cerebro? ¿El cerebro entiende cuando le cambias al ritmo? ¿O queda tecleando? Lo que hacía tu padre, y que debemos intentar hacer ahora, en tiempos de incertidumbre, es tener rutinas. ¿Tener rutinas? Claro, una rutina. ¿Pero cómo puedo tener una rutina? Si, Facu, yo iba a jugar el fútbol con mis amigos los martes, bozos de salto, la peña en un taller de chapo y pintura los lunes, tu mujer o la mujer de tu mejor amigo, con las amigas de la primaria, tomándonos mate con factura, el lunes en la casa de Laurita, los nenes yendo a basque y a piano la profesora del ISDE, no está más eso, hermano, se terminó eso. Cambió el contexto. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago una rutina si no tengo más para hacer lo que hacía? Hay que hacer otras rutinas. ¿Hacer otras rutinas? Por ejemplo, nosotros somos seres adaptativos, el ser humano está bien preparado para adaptarse a los cambios. Por eso yo creo que más allá de todo el dolor, que vamos a vivir incluso, mucho dolor, vamos a tener una posibilidad de salir más fortalecidos. Ahora entra y prepara. Somos seres adaptativos. Pero dejame volver a la rutina. A eso quiero preguntarte. Pero esa es la primera definición. ¿Somos seres adaptativos? No me tengo que asustar entonces porque me voy a adaptar sí o sí. Mi cerebro se va a adaptar. Te voy a contar un ejemplo que me pasó cuando visité la celda de Mandela. Un día a Mandela le cambiaron el contexto. Él tenía rutinas. Y estuvo 27 años presos. Pero en esos 27 años presos, ¿cómo sobrevivió en parte? Yo me empecé a preguntar como neurocientífico, cómo había sobrevivido, porque en el contexto de libertad en Sudáfrica, estaba en reuniones políticas, en lucha, y un día lo encerraron. Y bueno, se habrá levantado a la misma hora, habrá rezado a la misma hora, habrá tomado un baño a la misma hora. Las rutinas en tiempos de incertidumbre te dan cierta estabilidad y mejoran el ánimo. Las rutinas estabilizan el ánimo. Pero está buenísimo que me contás. O sea, entonces hay que hacer rutinas. Por más que sea chiquitita, una rutina de... Vivís en un departamento, en un lugar pequeño, o vivís en un lugar, en el campo, o lo que sea, pero tenés que hacer tu rutina. Porque nos dan... Primero que impacta en el ánimo. Y además nos dan cierta previsibilidad en tiempos de incertidumbre. Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer, ya que nos cambió el contexto y no podemos ir a la peña, no podemos jugar al fútbol, lo que podemos hacer es levantarnos a la misma hora, almorzar, merendar, cenar a la misma hora, hacer ejercicio a la misma hora, trabajar. Tener ciertas rutinas en estos momentos nos dan cierta previsibilidad y nos impacta positivamente en el ánimo. Y el contexto cambia, pero podemos adaptarnos. Y vamos a volver a adaptarnos a un nuevo contexto, porque esto va a pasar. O sea, cuando se habla de nueva normalidad, ¿el cerebro entiende rápidamente que hablamos de nueva normalidad? Es nueva normalidad. Quiere decir que lo que viene y es nuevo va a ser para siempre normal. Digo, yo recién no te pude abrazar, te golpeé el puño. Nos saludamos cuando fuésemos dos raperos hace tres años y nos hubiéramos visto y nos saludamos y nos hubieran dicho que son de todo pibes, dos raperos del Bronx. Y sin embargo ahora todo el mundo se saluda así. ¿Qué es la nueva normalidad? Pero vamos a volver a abrazarnos, porque en unos años cuando esto pase vamos a volver a abrazarnos y lo que más vamos a valorar es el contacto humano. Así que ahora estamos en una etapa excepcional, que es una maratón, que todavía no corrimos y falta todavía mucho para correr, pero vamos a volver a abrazarnos. Nosotros necesitamos abrazar al otro. Vos date cuenta que yo todavía no te meto, y tal vez ni te meta en temas médicos, y te voy a meter algo en tema argentina. Pero te aprovecho en esta tarde, entrando, estás entrando a la casa de mucha gente, desde el lugar que siempre me gustó tener con vos, desde el descubridor, desde el curioso, preguntándole a un científico en el que me puede contar. Yo soy un curioso con vos, me exacerbás mi curiosidad. Como sabía que venías, y ayer hablaba con Mariano Napoli, que es quien te ayuda y te organiza un poco tu vida también. Un maestro mariano. Un maestro mariano. Eran las dos menos cuarto de la mañana, y se lo cuento a nuestra audiencia, literal, dos menos cuarto de la mañana, y cuando empecé a pensar cómo iba a plantearle el término soledad a Facundo, porque Facundo Manez es el primero que me empezó a hablar de la soledad. Si ustedes se acuerdan, en Animales Sueltos, él nos decía que Inglaterra había fundado el Ministerio para la Soledad. Y ahora Japón. Japón. No, Inglaterra, cuando te conté, y en estos meses pasados, Japón. Claro. Entonces hay mucha gente que vive en soledad, porque está encerrada y se vive en soledad. Entonces digo, ¿cómo introduzco el tema de soledad con Facundo? Y hay un momento de la soledad que creo que queda establecido en estos dos minutos que te voy a mostrar y que dice cortar. Es el momento en que Tom Hanks, en Náufrago, asume que está solo. Y es de una profundidad tan angustiante esa soledad que se da cuenta que no va a poder resistir sin tener socialización con nadie y le pinta una cara a una pelota de volei para sentir que alguien lo miraba. Mirá este pedacito y háblame de lo que es la soledad para la neurociencia o lo que es estar en contacto con alguien para tu ciencia. Recordalo a través de Náufrago. Mirá. Fijate lo que toda esta escena tremendamente angustiante te da para que nos cuentes. El tipo no soportó la soledad en una isla y pintó una cara a una pelota de volei. ¿Sabes la cantidad de gente que está sola con esto de la nueva normalidad y que no puede socializar? ¿Qué te dice esto como neurocientista? A ver, contame. Primero, felicitaciones por seleccionar este momento porque nos habla de algo fundamental y te hago una pregunta a vos que no tenés que responderla si querés la podés responder y a la audiencia. ¿Por qué nosotros prevalecimos como especie frente a otras especies? Para mal o para bien el ser humano prevaleció frente a otras especies. Te podría decir por el lenguaje o por mi capacidad de razonar porque hay un montón de especies que son sociales y básicamente son sociales. Yo soy un animal con razonamiento con cultura. Puedo hablar cosa que otras especies no. Nosotros está muy bien. Nosotros sobrevivimos y prevalecimos por la capacidad de vivir en grupos complejos porque hace miles de años quedar afuera de un grupo significaba más peligro o menor alimentación. Entonces somos seres sociales. Si a mí me preguntas Facundo, ¿cómo definirías al órgano más complejo del universo? ¿Qué es lo que tenemos acá dentro? Es el órgano más complejo del universo. Yo te diría que mirá qué desafío es definir al órgano más complejo del universo en dos palabras y yo te diría es un órgano social. ¿Y qué es la soledad? La soledad es una alarma que nos recuerda que somos seres sociales. Como el hambre es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que alimentarnos. Como la sed es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que hidratarnos para sobrevivir, como el dolor es una alarma fisiológica que nos recuerda que tenemos que ver qué parte del cuerpo está sufriendo, la soledad es una alarma que nos recuerda que somos seres sociales y la gente que vive sola por mucho tiempo se muere antes, tiene más posibilidad de tener otras enfermedades como enfermedad cardiovascular, como cáncer. La soledad, sentirse solo, no pasa por vivir acompañado o vivir solo, sino pertenecer a una red. Cuando yo fui a estudiar a Boston y llegué a Boston, vivía con un rumano los primeros días, a mí me costaba el inglés, vivía con un japonés, pero me sentía solo porque mis amigos estaban en Saldo, estaban en Buenos Aires. No es solamente estar acompañado, sino sentirse parte de una red. y el factor que más influye te diría en el bienestar o uno de los que más predice bienestar es la capacidad de socializar y este virus agarró lo mejor de nuestra especie que es la capacidad de socializar, de abrazarnos, de estar juntos y lo usa en nuestra contra. Por eso tenemos que bypasear durante esta etapa esto con la tecnología, pero vamos a volver a abrazarnos y inclusive la soledad se correlaciona con la expectativa de vida. Hay zonas azules en el mundo, una de ellas es Cerdenia, donde la gente vive mucho tiempo y se estudió qué factor también predecía en Italia. En Italia. En Cerdenia viven mucho tiempo y fueron a estudiar por qué se vivía mucho tiempo. En Japón, en California, en Cerdenia, hay zonas azules. No me digas que es porque la gente está muy socializada. Claro, la socialización porque la trama social en la isla de Cerdenia impacta no sólo en el bienestar, en la calidad de vida, en la felicidad, sino también impacta en la expectativa de vida. Así que somos seres sociales, la soledad crónica nos mata y ya antes de la pandemia había una epidemia de soledad. Por eso Inglaterra había hecho antes de la pandemia y lo dijimos acá hace tiempo con vos, el ministerio de la soledad y ahora Japón ha creado el ministerio de la soledad y lo que ha hecho la pandemia es aumentar la epidemia de la soledad. Por eso nosotros tenemos que hablar de esto porque la gente tiene que estar conectada, somos seres sociales, nuestro cerebro está preparado para sobrevivir y la mejor manera de sobrevivir es entre todos. Vos sabés que te preguntaba sobre la capacidad de poder conectarte y es la pantalla. Esto está medio fuera de por ahí de schedule pero te lo pregunto. ¿El cerebro distingue si yo te veo a vos? Porque yo necesitaba verte acá cara a cara Facu. O sea, podíamos haberlo hecho por Zoom pero la frase no es lo mismo. Entonces te pregunto, ¿el cerebro distingue si me estoy viendo con vos a través de una pantalla? O sea, lo que vos me estás diciendo, el alimento esencial para la socialización del hombre, el verte, ¿alcanza con un cumpleaños por Zoom? Ya sé que al menos no tenerlo o no tenerlo es menos que tenerlo por Zoom. ¿Pero es lo mismo socializarte a través de una pantalla? No, por eso estoy seguro que en la pospandemia nosotros vamos a valorar mucho el contacto humano. Yo te lo decía antes también hablando con vos hace años, te decía que en unos años nos iba a parecer una locura alguien que estaba con el WhatsApp todo el día chequeando las redes o el WhatsApp, nos va a parecer en cinco o seis años alguien... Uy, ¿te acordás cuándo? En el año 19 estamos todo el día con el celular. Mirá que interesante, o sea que el cerebro necesita el contacto físico, necesita el contacto, el hombre, su esencia humana necesita el verse. Por eso prevalecimos, sobrevivimos, nos diferenciamos de otras especies porque somos seres sociales y yo creo que en unos años lo que va a ser cool, lo que va a ser sofisticado, va a ser esto. Y para mí vamos a ver, yo lo decía antes de la pandemia, te lo decía acá en este programa, que en cinco o seis años vamos a mirar cómo vivíamos antes de la pandemia. Ahora naturalmente tenemos que chequear el celular y demás y nos va a parecer como alguien que fuma en un avión o que fuma en un restaurante, ¿viste? Que nos parece... Para ese hermoso... ¿Vos sabés que yo te decía que esta charla que estamos teniendo es histórica porque estamos hablando en épocas de pandemia y cuando vos tengas 85 años, 90, ojalá llegues bien, te vas a acordar de esta charla que estabas teniendo conmigo en época de pandemia. Nos va a parecer una locura, esto nos va a enseñar entre otras cosas, che, vamos a amar tanto y a respetar tanto el vernos personalmente que va a parecer una locura, como decís tú hoy, hoy prende un cigarrillo y alguien arriba de un avión y decís, che, no se puede, además suenan las alarmas. O sea, no va a haber más en un encuentro de amigos alguien chat... Va a haber, pero el hecho de quedarte mano a mano, cara a cara, charlando, va a ser sublime, definitivamente. Para que sigo con otras cosas. En el deporte todo el mundo todo el tiempo se habla de mentalidad. Manes tiene mentalidad ganadora, Riquelme tiene mentalidad ganadora, Federer tiene mentalidad ganadora y lo quiero explicar para el día a día al que nos está viendo. ¿Cuál es la diferencia entre mente, mentalidad y cerebro? ¿Se entrena la mentalidad? Digo, bueno, ahora nos vienen, ponele que nos venga una época de fase 2 o de fase 1 y hay que aguantar. Un deportista que aguanta tiene mentalidad. Digo, ¿eso viene dado o se puede entrenar? ¿Se puede entrenar una mentalidad? Primero que es clave. Clave. Te lo voy a responder con un experimento. A ver, me encanta. En Inglaterra agarraron chicos que tenían alto coeficiente intelectual. Sí. Pero que tenía una mentalidad fija. Pensaban que la inteligencia no se expandía, no se flexibilizaba, no era maleable. Y agarraron chicos con menor coeficiente intelectual, pero que tenía una mentalidad abierta. Flexible. Flexible. pensaban que con el esfuerzo, la tenacidad, el trabajo, se expandía la inteligencia. Y a ambos grupos los enfrentaron a resolver problemas matemáticos dificilísimos. Teóricamente, los chicos con más coeficiente intelectual... Preguntame quién creo que lo resolvía. ¿Quién lo recibió mejor? Los que tenían mayor coeficiente intelectual. No. Me jodés. No. ¿Los más flexibles? ¿Por qué? Porque los chicos con mayor coeficiente intelectual se enfrentaban a los problemas matemáticos que eran difíciles, ellos estaban mejor preparados para hacerlo que los chicos con menor coeficiente intelectual, pero como eran muy difíciles, se equivocaban, se frustraban y abandonaban. Los chicos con menor coeficiente intelectual, pero con una mentalidad abierta, flexible... No, al contrario, el error es parte de la creatividad. Pará, 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 pará. ¿El error es parte de la creatividad? Obvio, no se puede hacer nada importante ni nada creativo sin equivocarse. Es una cosa que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que cambiar este estigma de la sociedad, de la familia, de la educación a equivocarse. Nadie ha hecho grandes cosas sin equivocarse. Vos no te equivocaste para estar acá. Me vuelvo loco que me cuentes eso. Me emociona. O sea, que hay que equivocarse. Está bueno equivocarse. Parte de la creatividad es jugar con el error. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del teléfono que les ayudó a la calidad de vida de muchos o lo que complicó la vida de muchos. Hay que equivocarse. Bueno, entonces, ¿por qué? La mentalidad es más importante incluso que el talento. Y vos sabés qué nos pasa a nosotros con... Vos que sos del interior como yo y que no teníamos inglés en la secundaria o en la primaria. Yo no sé inglés o no puedo aprender inglés o me cuesta inglés. Es una mentalidad cerrada. Todo el mundo puede aprender un idioma. Quizás el acento no se pueda adaptar. Pará, pará. Pero viste que a veces se cierra. Pará, pará. Cerrarse es una mente poco flexible. Yo lo hago todo el tiempo y me imagino que del otro lado mucha gente. Entonces, Cuando algo no me sale no tengo que decirme no nací para esto. Obvio. Obvio. La mentalidad es lo que diferencia... ¿O vos te creés que la diferencia entre Federer y otro tenista es por lo físico? Entre otras cosas por... Mentalidad. Entre otras cosas. Es por la capacidad de resistir la presión, es por la capacidad de ver perspectiva, es por la capacidad de manejar el estrés, obviamente. Así que hay que tener mentalidad abierta. Hay que tener la visión de aparte que teniendo en inglés se llama mindset un mindset abierto uno puede lograr mucho más cosas de las que se imagina. Bueno, yo te quiero decir que volaron 25 minutos de charla y tengo algunas otras cosas más para conversar. Quiero hablar básicamente de la pandemia. Pero pará. ¿Puedo reiniciar el cerebro cuando todo esto termine? ¿Puedo ponerlo reiniciar? A veces se te traba el celular o se te traba la computadora y reiniciás y anda mejor. ¿Vamos a tener que reiniciarnos como sociedad cuando todo esto pase? Tenemos que trabajar ahora. Ahora todo lo que está pasando, el contexto está impactando en nuestro bienestar mental y nosotros tenemos que trabajar ahora muy fuerte. Yo creo que luego del dolor que estamos viviendo y que vamos a vivir lamentablemente porque vienen... Facu, te pregunto porque nosotros jugamos de memoria. Mirame, de memoria, Facu, de memoria. Y ya me dejaste tres pelotas frente al arco y no quise darte el pase para que definas. Hasta te diré porque tengo miedo de lo que me vayas a decir. Y te lo tengo que preguntar con preocupación. ¿Se vienen épocas asiagas? Sí, lamentablemente esto es una maratón que todavía no terminamos de correr, que falta todavía mucho tiempo. Vienen semanas difíciles. por eso hay que tener calma, semblanza, hay que estar unidos. Esto es entre todos. Tenemos que dejarnos de discutir por cualquier cosa. Viene complicado. Hay que tener una responsabilidad social muy importante para no saturar el sistema de salud. Hay que ayudarnos entre todos. Es un momento de estar todos juntos, unidos, combatiendo una de las peores crisis que nos va a tocar en nuestra vida. es la mayor crisis de salud de la historia moderna y en estas semanas tenemos que tener mucha responsabilidad por los demás, por nosotros y también por los profesionales de la salud que la están luchando desde hace un año y no tenemos más recursos humanos de lo que están en el frente de batalla. Gracias.